... Saludos, muy buenas noches, es 6 de febrero, el PSOE celebra su primera ejecutiva federal con Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del partido. Rubalcaba, secretario general del PSOE, ha cerrado este lunes la primera comisión federal del partido. La dirección federal del PSOE ha designado a Soraya Rodríguez, exsecretaria de Estado de Cooperación al Desarrollo, como nueva portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Hoy se han perfilado las líneas de actuación de un PSOE que trata de transmitir una imagen de fortaleza y unidad. Y Rubalcaba ganó a su contrincante, Carmen Chacón, por una diferencia de apenas 22 votos. Rubalcaba dice que de este Congreso han salido más reforzados. ¿Cree Rubalcaba que del Congreso salen fuertes y que es el punto de inflexión para que dejen de preguntarse qué es lo que ha pasado en el foro interno del partido para perder la confianza de los ciudadanos? Y empezar a preguntarse qué es lo que pueden hacer por mejorar. Y desde Andalucía también el líder de los populares en Andalucía, Javier Arenas, ha felicitado a Rubalcaba por su elección como secretario general del partido, deseándole que esa elección sea buena para España. Lo dijo ayer durante un acto con jóvenes de nuevas generaciones del PP en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Allí anunció que si gana las elecciones, del próximo 25 de marzo trabajará para derrotar el dinomio que conforman el paro juvenil y el fracaso escolar en el que recordó Andalucía es líder. Lo corté, no quita lo valiente, ¿no? Le felicito al señor Rubalcaba y al señor Viñán y le anticipo al señor Rubalcaba y al señor Viñán que con Rajoy, que con Rajoy les vamos a ganar el 25 de marzo. Es que los que ya estaban hace 30 años no pueden conquistar el futuro. Eso no puede ser y además es imposible. Y la situación económica griega se complica. Grecia está al borde de la suspensión de pagos. Los partidos de la coalición gobernante deben decir la Unión Europea hoy mismo se aceptan las dolorosas condiciones para un nuevo acuerdo de rescate. La paciencia de la Unión se agota ante la falta de acuerdo en Atenas respecto a la aplicación de las reformas. El primer ministro, el tecnócatral Lucas Tapademus, ha intentado sin éxito convencer a los líderes de los tres partidos en su coalición para firmar las condiciones de un rescate. 130.000 millones de euros que Grecia necesita para evitar una suspensión de pagos desordenada. Y miramos a la Junta de Andalucía porque la administración andaluza, a través de la empresa pública Invercaria, la empresa pública de riesgo, financió a un operador aéreo andaluz con más de un millón de euros. La empresa era propiedad de un ex consejero, José María Martín Delgado, consejero entonces de Cultura, en el segundo gobierno de Manuel Chávez. Martín lideraba el proyecto en el que participaba con un 6,9% del capital a través de una sociedad de su propiedad Servicios, Mar del 2001 SL. Esta nueva aventura empresarial apenas duró 17 meses. Invercaria aprobó dos préstamos participativos para la aerolínea con base en el Parque Tecnológico de Málaga. Y el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha desvelado dos pagos irregulares de la Consejería de Empleo ordenados por el actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, actualmente imputado por su presunta implicación en el caso de los seres. Según Sanz, se tratan de dos pagos directos de más de 860.000 euros a Uniter, una de las dos empresas intermediarias, en las pólizas de prejubilaciones falsas. Y el diseñador andaluz Daniel Rabaneda ha presentado la segunda parte de su trilogía sobre la mujer, Bendito el fruto de tu vientre, para cerrar tanto Madrid Fashion Week como el espacio off con la figura de la Virgen que concibe sin intervención del varón como hilo conductor de su propuesta. Una colección inspirada en la ausencia del hombre en la vida femenina y en cómo la mujer toma fuerza en el mundo. Y vamos, como no, también a hacer un resumen por toda la actualidad deportiva. Nos lo hace, como siempre, nuestro compañero Hugo Baca, al que saludamos de inmediato. Muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Anabel. Efectivamente, tenemos mucho deporte porque se ha terminado o se va a terminar una jornada de liga donde el Real Madrid sigue aventajando por siete puntos al FC Barcelona. En una liga más regular o más competitiva se podría ser salvable esa situación, pero en esta liga española donde el Madrid y el Barcelona están a años luz de sus más inmediatos perseguidores es muy complicado. La jornada termina esta noche donde el Málaga va a Granada a jugar su partido en el Derby Andaluz. Manuel Pellegrini tiene hasta seis bajas, dos por sanción y otros tres. Van Nistel Roy, Joaquín y Batista por lesión. En la Volvo Ocean Race, nueva victoria del Telefónica de Iker Martínez. En este caso, la embarcación española conseguía una importantísima victoria en la tercera etapa, tres de tres, algo que no ocurría desde hace 22 años. En el Open de Qatar de Golf, también hubo muy buena la participación de los españoles que pusieron hasta el último momento la incertidumbre. En este caso, ganó el torneo Paul Lauri, pero que al final fue, en este caso, Sergio García, conseguía quedar en quinta posición después de haber hecho una muy buena jornada. Y vamos a hacer otro breve repaso por otros asuntos de esta jornada. José Antonio Griñán sucede a Manuel Chávez en la presidencia del PSOE, tres años después de revelarse en la presidencia de la Junta de Andalucía. Después de un fin de semana de intenso frío y nieve en toda la península, las temperaturas mínimas se suavizarán a partir de hoy. Desde hace casi 800 años, las mujeres de Zamarramala, en Segovia, se convierten en dueñas y amas por un día, una fiesta que intenta reivindicar la igualdad entre mujeres y hombres. El PSOE celebraba hoy su primera ejecutiva federal con Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del partido. Rubalcaba, secretario general del PSOE, ha cerrado este lunes la primera comisión ejecutiva federal del PSOE. La dirección federal del partido ha designado a Soraya Rodríguez, exsecretaria de Estado de Cooperación y Desarrollo, como nueva portavoz del grupo parlamentario en el Congreso. Hoy se han perfilado las líneas de actuación de un PSOE que trata de transmitir una imagen de fortaleza y unidad. Rubalcaba ganó a su contrincante Carmen Chacón por una diferencia de apenas 22 votos. Rubalcaba ha anunciado que quiere reunirse urgentemente con Mariano Rajoy, avanzando que le ofrecerá todo el apoyo para acabar con la banda terrorista ETA. También ha dicho que le dirá que discrepa con una política económica en la que solo se habla de ajustes. Por último, ha asegurado que encontrará confrontación en los cambios que se están haciendo en materia de derechos sociales. Como le hemos dicho antes, Rubalcaba ganó a su contrincante Carmen Chacón por una diferencia de 22 votos. Rubalcaba dice que de este Congreso salen más reforzados que nunca y cree Rubalcaba que de este Congreso salen con más fuerza, aunque es un punto de inflexión para que dejen de preguntarse qué es lo que ha pasado para perder la confianza de los ciudadanos y empezar a preguntarse qué es lo que pueden hacer por mejorar. El resultado de las votaciones lo conocimos el sábado y fue ayer cuando se nombró a la nueva dirección ejecutiva del partido. Elena Valenciano se convierte en la número dos del PSOE y sustituye a José Blanco. Elenda Caripachi López se estrena en la ejecutiva con el diseño, con el nuevo cargo de Relaciones Políticas y Óscar López se convierte en el secretario de Organización y toma el relevo de Marcelino Iglesias. El flamante nuevo secretario general del PSOE no podía sentirse hoy más respaldado. Más del 80% de los miembros del plenario han dado el visto bueno a su ejecutiva. Unidad que nos ha permitido tener una ejecutiva en la que se han integrado el 80% de los delegados y delegadas de este Congreso. 80%, compañeros y compañeras. Ayer me votasteis un 52%, hoy un 80%. Son 30 puntos más de unidad. Unidad, unidad. Además de la unidad, Rubalcaba ha querido hoy destacar la apuesta por el cambio, las mismas consignas que dirigieron su discurso en la víspera, cuando aún competía con Karma Chacón. Ella, perdedora por sólo 22 votos, ha querido quedarse fuera de la nueva ejecutiva y esta mañana huía del protagonismo. Hoy es el día, ha dicho, del secretario general. El equipo de Rubalcaba cumple con los principios de paridad y territorialidad. Si bien los puestos de mayor responsabilidad quedan en manos de sus fieles, la única concesión a Chacón, la presidencia del partido para José Antonio Briñán. Un puesto de carácter más bien simbólico. Elena Valenciano ve premiada su labor como jefa de campaña de Rubalcaba con su nombramiento como vicesecretaria general y se convierte así en la primera mujer en acceder a este cargo. Óscar López se pone al frente de la Secretaría de Organización y Pachi López se hace cargo de una nueva secretaría, la de Relaciones Políticas. En resumen, una ejecutiva con 20 hombres y 18 mujeres que hasta su diseño final ha tenido en vela más de nueve horas a varones territoriales, a sus más estrechos colaboradores, a muchos otros dirigentes y a un puñado de periodistas. Acaba el Congreso del PSOE. Mañana la nueva ejecutiva se instalará en Ferraz. Y la nueva ejecutiva federal obtuvo el respaldo del 80% de los delegados y recibió críticas por la falta de integración de los partidarios de la otra candidata, Carmen Chacón. Juan Alberto Belloz, alcalde de Zaragoza cercano a la candidatura de la exministra, así lo consideró. También se pronunció en el mismo sentido el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Por su parte, Patsy López, uno de los más firmes apoyos de Rubalcaba, sostuvo que fueron los propios miembros de la corriente de Chacón los que no han hecho esfuerzos por integrarse. La propia exministra de Defensa apuntó este sábado su intención de no entrar en la nueva ejecutiva, pero sí que hizo un llamamiento a la integración y a la unidad. Y uno de los guiños de Alfredo Pérez Rubalcaba a los chaconistas ha sido el nombramiento de José Antonio Griñán como presidente del partido. Griñán sucede a Chávez en la presidencia del PSOE tres años después de relevarse en la presidencia de la Junta de Andalucía a la que accedió en abril de 2009 después de que José Luis Rodríguez Zapatero designase a Chávez vicepresidente del Gobierno de la Nación. La nueva comisión ejecutiva federal del PSOE liderada por Rubalcaba incluye a seis representantes andaluces. Repite con la secretaría ejecutiva Gaspar Zarrías que queda relegado en el organigrama al pasar de relaciones institucionales y política autonómica a ciudades y política municipal. Mientras que se incorpora la granadina María del Mar Villafranca a la Secretaría de Educación y Cultura. Los otros dos miembros andaluces que se incorporan a Ferraz como vocales son el alcalde de la Rinconada, Juan Fernández y la alcaldesa de Lebrija, Sevilla, María José Fernández. Y desde Andalucía también el líder de los populares, Javier Arenas ha felicitado a Alfredo Pérez Rubalcaba por su elección como secretario general del partido y ha deseado que su elección sea buena para España. Lo dijo ayer durante un acto con jóvenes de nuevas generaciones del PP en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Allí anunció que si ganan las elecciones del 25 de marzo trabajará para derrotar el binomio que forman paro juvenil y fracaso escolar en el que recordó Andalucía es líder. Arenas anunció además que si hay gobierno del cambio la medida inicial que tomarán será la del programa Primera Oportunidad, un plan para el fomento del empleo joven con contratos en prácticas para titulados universitarios hasta los 29 años o de formación profesional y en formación para jóvenes sin cualificación entre 18 y 24 años. No quita lo valiente, ¿no? Le felicito al señor Rubalcaba y al señor Guiñán y le anticipo al señor Rubalcaba y al señor Guiñán que con Rajoy les vamos a ganar el 25 de marzo. Es que los que ya estaban hace 30 años no pueden conquistar el futuro. Eso no puede ser y además es imposible. Y el PSOE debería superar sus diferencias internas y volver a los valores que históricamente han encarnado el socialismo y ser capaces de articular un discurso en defensa de los intereses de los trabajadores. Es lo que ha dicho el secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana. En rueda de prensa Pastrana ha sostenido que tras el Congreso Federal el PSOE tiene que recordar sus principios y ha afirmado que sería imperdonable que se centraran en divisiones y diferencias internas con la que está cayendo sobre los trabajadores. No tienen ningún derecho en este momento, ningún derecho, porque lo consideramos una responsabilidad frente a los votantes, frente a los trabajadores, a estar en real en sus diatribas internas, en sus diferencias internas, sencillamente. Mientras tanto, el nuevo Ejecutivo sigue adelante con las reformas. Una vez cerrada la financiera, le toca el turno a la laboral. En el proyecto que última a Mariano Rajoy no habrá un contrato único, pero sí se va a tratar de deducir al mínimo posible los modelos de contratación. Otro de los aspectos que se quiere modificar es la extensión de la indemnización por despido improcedente de 33 días para todos los trabajadores con un contrato indefinido ordinario. Esta nueva norma verá la luz después de un nuevo pacto de la patronal COE y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, en el que se llegó a acuerdos sobre los criterios salariales, subida del 0,5 para 2012, condicionada por los IPC nacional y europeo y el precio del petróleo. Los cambios definitivos los conoceremos el viernes en el próximo Consejo de Ministros. Y no dejamos de hablar de temas financieros de la crisis y para afrontarla, precisamente, muchas empresas, sobre todo pymes, siguen imaginándose cómo hacerlo para reducir costes. En Valencia, por ejemplo, hemos encontrado una que ha iniciado una nueva práctica. Se lo contamos. En este local trabajan profesionales sin ninguna relación laboral. Únicamente comparten espacio. Esta fórmula de trabajo se llama Coworking y ayuda a ahorrar costes en estos tiempos de crisis. Guillermo Gómez Ferrer es el propietario del espacio multidisciplinar Botánico Creativo. Las ventajas, fundamentalmente, son, en primer lugar, económicas, tanto para la empresa matriz que estaba en el lugar, porque comparte los costes fijos que tenía, como para los profesionales que se han incorporado, porque por un precio muy reducido tienen un lugar de trabajo, un sitio de reunión, pueden recibir clientes. Uno de esos profesionales es la fotógrafa Arleth Olaert. Para mí es que compartimos el espacio para competir los gastos y también me gusta salir de casa para trabajar en un sitio, porque antes trabajaba en casa y no es lo mismo. Entonces, pues aquí es muy estimulante ver a otra gente, todos tienen proyectos muy bonitos y me siento muy a gusto. En este espacio compartido los profesionales disponen de mobiliario y red inalámbrica, sala de reuniones para recibir clientes e incluso un comedor. Y no dejamos de hablar de la situación económica, en este caso miramos a Grecia, porque la situación del país se complica por momentos. Los partidarios de la coalición gobernante deben decidir a la Unión, decir a la Unión Europea hoy mismo si aceptan las dolorosas condiciones para un nuevo acuerdo de rescate. La incertidumbre se cierne sobre el futuro de Grecia. El fracaso de la reunión de ayer entre el primer ministro y los principales líderes políticos sobre las medidas de austeridad que exige la comunidad internacional ponen a Atenas en el punto de mira. Hoy intentarán llegar a un consenso. La llamada troika, formada por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el BCE, exige al gobierno de coalición rebajas salariales en el sector privado y nuevos recortes de gasto público, a lo que se oponen los partidos políticos. Los opositores creen que semejante ajuste solo lograría paralizar aún más la economía griega, que se encuentre en una profunda recesión y con un desempleo de más del 19%. Pero sin estos recortes no habrá nuevo préstamo de rescate de 130.000 millones de euros, sin el cual Grecia se enfrentaría a la bancarrota a finales de marzo. Grecia mantiene así en vilo a Europa, dividida entre los que creen que la única solución para salvar la moneda única es dejar caer a Grecia, y los que piensan que, pase lo que pase, al final Bruselas pagará para salvar la reputación comunitaria. Miramos a la Junta de Andalucía porque la administración, a través de la empresa pública de riesgo Invercaria, financió a un operador aéreo andaluz con más de un millón de euros. La empresa era propiedad de un ex consejero, José María Martín Delgado, consejero entonces de Cultura en el segundo gobierno de Manuel Chávez. Martín lideraba el proyecto en el que participaba con un 6,9% del capital a través de una sociedad de su propiedad, Servicios Mar del 2001, Sociedad Limitada. Esta nueva aventura empresarial apenas duró 17 meses. Invercaria aprobó dos préstamos participativos para la aerolínea, con base en el Parque Tecnológico de Málaga. Invercaria aprobó dos préstamos participativos para la aerolínea, con base en el Parque Tecnológico de Málaga, sin atenderse a ningún criterio relegado ni publicidad. El 3 de noviembre del año 2008, el operador aéreo recibe de Invercaria un préstamo participativo de 400.000 euros y otro de Corporación Caja de Granada de más de un millón de euros. Ese mismo año, la aerolínea cierra con más de un millón de euros en pérdidas. La Junta le lanzó otro balón de oxígeno en forma de un segundo préstamo de 700.000 euros. De nuevo utilizó la Sociedad de Capital de Riesgo, que se financia con los presupuestos de la Consejería de Economía. A pesar de esta segunda tabla de salvación, Al-Andalus acabó 2009 con más números rojos. Sus pérdidas elevaron a 5 millones de euros, una carga tan pesada que en junio del año 2010, 11 meses después de la última inyección financiera, la compañía dejó de operar. Y el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha desvelado dos pagos irregulares de la Consejería de Empleo, ordenados por el actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, actualmente imputado por su presunta implicación en el caso de los ERE. Según Sanz, se trata de dos pagos directos de más de 860.000 euros a Uniter, una de las dos empresas intermediarias en las pólizas de prejubilaciones. El Popular considera que esto debería suponer la dimisión inmediata del consejero de Empleo, Manuel Recio, y del actual director general de Trabajo. Se trata de una cantidad que iba destinada a Faja Pirítica de Huelva y a la empresa Santana. El dirigente popular ha dicho que, según se desgrana de un informe de la Guardia Civil, en la Consejería de Empleo hay documentos que acreditan estos pagos directos a Uniter. Sin que esa información se haya trasladado en ningún momento por parte de la Consejería de Empleo a la juez. Y, por lo tanto, donde parece comprobarse que la Junta ha ocultado de manera consciente, queriendo, en su actitud oscurantista y obstruccionista de la labor de la justicia. Sanz ha explicado que estos son los primeros pagos directos que se conocen a una empresa intermediaria por parte de la Junta de Andalucía, ya que hasta el momento eran las aseguradoras quienes pagaban a las dos entidades intermediarias que han participado en todos los procesos de prejubilaciones, Uniter y Vitalia. El número dos de los populares ha considerado que esto debería suponer la dimisión inmediata del consejero de Empleo, Manuel Recio, y del actual director general de Trabajo, Daniel Rivera. En la misma rueda de prensa, Sanz se ha referido al Congreso de los Socialistas y ha lamentado la falta de representación andaluza. Hay que lamentar la pérdida de peso que ha tenido el PSOE andaluz de manera clara dentro de la Ejecutiva. Este ha sido un Congreso, diría yo, ni siquiera escaso, sino absolutamente vacío de ideas. El dirigente popular ha destacado que por contra su partido se ha pasado el fin de semana aportando ideas y propuestas y ha recordado algunos de los aspectos del Plan para Empleo Juvenil anunciado por Javier Arenas. Y las movilizaciones que los sindicatos de toda Europa preparan para el próximo 29 de febrero podrían extenderse durante más días, al menos en Andalucía. Comisiones Obreras y UGT han optado por cambiar de estrategia y convertir esta movilización social contra las políticas europeas de austeridad. En el caso de Andalucía, en concreto, los sindicatos critican las condiciones de las empresas regionales que apenas pueden hacer competencia en un mundo globalizado. El 29 de febrero las movilizaciones sindicales se extenderán por toda la Unión en vísperas de la Cumbre Europea que se celebra el 1 y el 2 de marzo. Se trata de una jornada de acción europea para recalcar el rechazo a las medidas de austeridad puestas en marcha. En Andalucía, Comisiones Obreras y UGT han optado por cambiar de estrategia y convertir esta convocatoria en un movimiento social, mientras que el nuevo Ejecutivo no se siente a negociar con los sindicatos los cambios en las relaciones laborales y sociales. Manuel Pastrana, de UGT, critica que se está tapando el acuerdo alcanzado entre empresarios y sindicatos. Lo que sin duda es un acuerdo histórico, por el contenido que tiene entre empresarios y sindicatos en este país, y que desde ambas partes consideramos que puede ser una magnífica herramienta para abordar tanto las dificultades de las empresas como las del empleo, no se está teniendo en cuenta en absoluto. Francisco Carbonero, de Comisiones Obreras, denuncia que el discurso del Gobierno del PP se centra en tres palabras, cambio, reformas y austeridad, y que esto asegura solo ha empeorado las cosas. Hemos convocado para el 29 de febrero manifestaciones en las ocho provincias con el eslogan de basta ya, existen alternativas por el empleo y la justicia social. Ya en Clave Andaluza los sindicatos critican las condiciones de las empresas regionales que apenas pueden hacer competencia en un mundo globalizado. Con el tipo de empresa que tenemos en Andalucía no vamos a ningún sitio en una economía absolutamente globalizada e interconectada. Nuestras empresas son un patinete cuando el mundo circula en hardware y en autopista. En cuanto a las elecciones autonómicas, del 25 de marzo han adelantado que presentarán propuestas de creación de empleo a los partidos políticos. Y en Cádiz protestas de los trabajadores de Navantia que ven muy negro su futuro. Los comités de empresa de los tres centros entienden que están ante una situación alarmante, de extrema preocupación. Aprovechando la visita del ministro de Defensa, han querido llamar la atención al Gobierno sobre la imperiosa necesidad de aprobar la segunda fase de construcción de los buques de acción marítima. Semana crucial para el futuro inmediato de los astilleros de la Bahía. Así lo interpretan los comités de empresa de los tres centros de Navantia en la Bahía ante la alarmante falta de trabajo y la visita del ministro de Defensa para recibir el último gran encargo realizado para la Armada. Según los representantes laborales, el escenario actual es de extrema preocupación. A partir de mañana la factoría de Puerto Real queda sin actividad, el astillero de San Fernando, bajo mínimos hasta el verano, y el de Cádiz, sujeto a la intranquilidad de nuevas reparaciones que no terminan de llegar en número suficiente. Por ello, aprovechando la visita del ministro de Defensa, han querido llamar la atención al Gobierno sobre la imperiosa necesidad de aprobar la segunda fase de construcción de los buques de acción marítima como salvavidas de urgencia. Unas reivindicaciones que han escenificado desde ayer con un encierro de los comités de empresa y que hoy han continuado, con concentraciones al mediodía, a las puertas de los astilleros. En el día en el que precisamente llegaba al astillero de Cádiz un buque para ser intervenido, los responsables sindicales han incidido en la necesidad de aumentar la cartera de pedidos en labores de reparación como mejor fórmula de estabilizar la situación laboral de las industrias navales de la bahía. Puede ser el puente, la base, para quitar un poquito el colchón del paro, porque lo que se contrate ahora es trabajo para allá. Por lo tanto, también pedimos que de una vez, hay una cosa que no ha abandonado, la empresa ha abandonado y son las transformaciones, y lamentablemente hace tiempo, años ya, que no tenemos ninguna. Necesitamos un contrato que garantice por lo menos los cuatro o cinco meses de trabajo, más todos los barcos que vienen, que como bien sabéis, vienen para tres días, para 14, para 15, y yo creo que las reparaciones había que potenciarlas porque puede ser el colchón, mientras no se venga a las construcciones, de quitar un poco el paro. A la espera de conocer la respuesta del gobierno a su petición de mayor carga de trabajo, los sindicatos mantienen su voluntad negociadora y de diálogo, apelando a la importancia socioeconómica que los astilleros siguen teniendo en un territorio tan castigado por el desempleo.